Bienvenidos de vuelta amigos y como siempre es costumbre ya luego para nuestra segunda parte de nuestro programa siempre tenemos una invitada o invitado especial que nos abunda sobre el tema. Por supuesto esta tarde tenemos a Rosario Viñas quien es aparte de diseñadora también de la fundación Ayúdame de Corazón. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 5050. Muy buenas tardes, gracias, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Vi en el camerino cuando me estaban maquillando que tenían un tema de la discapacidad, es un tema que quiero abordar con mucha profundidad a todo ser humano. Yo creo que sería bueno iniciar preguntándote ¿cómo vive una persona con discapacidad en República Dominicana? Mira, cuando yo nací mis padres se preguntaban ¿qué será el futuro? ¿cómo será el futuro de nuestra hija? ¿cuál será el futuro de mi hija, de la niña? Mira, entonces era por ese temor, el temor que había en la sociedad, que todavía existe. Y antes decían los niños son crueles, hoy tiene un tema, hoy día que es el bullying, de eso vamos a tratar. El bullying que se está sufriendo a diario con niños que gozan de toda su capacidad completa, o sea, tanto la motora como la mental. Entonces me imagino yo lo cruel que puede ser con un niño que tenga cierta dificultad. Sí, es difícil, es difícil. Y mi madre, cuando ya yo fui creciendo, ella no me mandaba al colegio, no quería mandarme a la escuela, hasta que ella no me diera con dos manitas. Y era porque ella sentía que yo iba a tener un rechazo hacia la sociedad, porque los niños eran crueles. Entonces, pero yo tuve un regalo de Dios, que fue un abuelito, que me hizo sentir con unas palabras que me dijo. Que me sentó y me dijo, a usted nadie la va a querer por lo que usted tiene, a usted la van a querer por lo que es. Es lo que quiero decirte a ti, que tú no vales por lo que tú tienes, tú vales por lo que tú eres. No importa que tú seas gordita, que seas bajita, que seas grande, que seas flaquita, lo que vale en ti es lo que eres adentro, es lo que eres como ser humano. Claro. Me imagino que fue, como bien dices, bastante difícil crecer en aquel entonces. ¿Qué entiendes tú que ha cambiado crecer en aquellos años cuando te tocó tu adolescencia, con los chicos crueles? Hoy en día, cuando ya está un término, lo tenemos, el bullying. Mira, las palabras de mi abuelo me marcaron para el resto de mi vida. Esas palabras me hicieron ser una niña feliz, fuerte, segura, una adolescente feliz, fuerte, segura y hoy en día, una mujer feliz, fuerte, segura y realizada. Muy importante eso que tú estás diciendo, porque tú tuviste el enfoque que te dio tu abuelo, pero también tuviste el enfoque de tu mamá. Tu mamá te quería excluir un poco para que tú no sufrieras. Sin embargo, tu abuelo quería darte a entender que por qué, todo normal, tú eres tú y tú eres perfecta y lo que importa es lo que tú seas. Entonces, viniendo de dos enfoques totalmente diferentes en tu crecimiento, ¿qué tú crees que es lo correcto? Porque a veces veo a algunos padres que quizás quisieran excluir a sus niños y lo que hacen es hacerlos sentir muy distintos. Y quizás uno piensa que es mejor que estén con todos los niños y que se sientan perfectamente en capacidad e igual de hacer lo que quieran con esos niños, igual como esos niños. Entonces, excluirlos, ¿qué tú crees que es lo correcto? ¿Cuál es el trato? Que se le debiera de dar a un niño con cierta dificultad. Mira, te estoy hablando por lo que he vivido, por mi vivencia. A mí muchas veces escuchaba la palabra, cuidado tú no puedes, cuidado tú no puedes. Y el hecho de mi madre llevarme y hacerme una manita, que ella no podía ver que yo no estuviese la manita puesta y yo me la quitaba donde quiera en el colegio. El colegio, mi uniforme era diferente a los demás, era manga larga porque la manita llegaba hasta aquí y tenía que usar mangas largas. Y yo le decía a mi mamá, entiende, yo no quiero la manita, entiende que yo me quiero como soy, que nadie me va a querer por lo que yo tenga. Y ella no lo entendió hasta el día que murió. Mi padre me dice, tu manita, le dije no, ya complacía a mi mamá, ya complacía a mami. Ella está en el cielo y sabe que qué no he logrado.